Pa-ra-pa-pa-pa-pa Toca el tiro chido Alejandro Hernández 10 estrellas Perdón me equivoco No, está perfecto, está perfecto Porque esta cuentita literal estaba bien botsita Ahora, ahora Ya nadie me puede decir bot en esta cuenta Antes tal vez, pero ahorita Ahorita literal ya nadie, ya nadie me puede decir Botsita en esta cuenta A ver, toca el tiro de 79 chat Una, dos Tres Ya literal, ya me quebí de gastar los mil diamantes Que debería de gastar, ya Así, así le doy mi último tiro Ya, ya, estoy harta ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué tal chat? Con mil diamantes me salió El asquí de mujer De los dos angelicales Les dije sí o no Les dije sí o no Les dije sí o no Que me iba a salir con mil diamantes Eh, dos angelicales Y esto mismo va a pasar en mi cuenta principal Va a pasar lo mismo en mi cuenta principal ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Uy Qué hermosura Vamos ahora a enviarlos al inventario Porque capaz que Ya saben Me veo bien chistosa ¿No? Con mi cuentita Y bien Y vean angelicales Y toda la onda, eh Eh, pues mira Normal en lo que cabe ¿Y tú cómo estás? Mi día estuvo súper ajetreado Primero fui al salón Para lo de mi cabello Después del salón Me regresaron Porque tenían que regresar Yo hasta las 3 de la tarde Ya después del salón Fui al Costco Por un bulto de comida De mis gatos Del Costco Fui por mis paquetes de Shin Y una cicatricure Que me compré Vean acá están todas Todas estas cicatricures Me compré para quitarme las Me compré tres paquetes de cicatricure Para quitarme las cicatrices Que Naruto me hizo en mi brazo Después de la cicatricure Tuve que regresar A las 3 de la tarde Al salón Para lo de mi cabello Y después de eso Regresé a mi casa Y fui a comprar todo Para Fui a comprar leche Huevo Y todas esas cosas Para ya iniciar mi vida fit Ya, mañana al gym Ya toca gym Ya toca gym Y hoy estuvo bien Y ya después me bañé Y pues ya Mi día estuvo muy ajetrado Muy, muy ajetrado A los allá Allí les traen las mujeres Con cabello corto Porque son más fuertes Ay, Cristian Ay, jeje A ver, ¿es frío? No, van, sí me bañé Mira, mi cabello está húmedo Mi cabello está mojadito Yo sí me bañé Pero siempre todas esas cosas Me salen con mil diamantes Mil, mil diamantes Ahora toca el tiro de uno Veamos si nos sale algo chido Con este tiro En este va a ganar los Dani Je, je, je Eh, Peter ¿De qué, Daniel? Andrés Espera Fan Y el gym No, pues es que primero Me tenían que quitar Las extensiones de cabello Ya no tengo extensiones Vean Por fin Neta que mi cabeza La siento súper, súper ligerita Ahora mi cabello Me lo quiero cortar hasta acá Vean Así me veo sin extensiones Y ahora mi cabello Me lo quiero cortar así Dunguito ¿Qué opinan? Así dunguito Ya Ya me quiero cortar Uy Eli Thank you por esa colab Se te agradece mucho Ahorita se acaban de De tejares Eli El otro bebé Que ahorita creo que ya no está en el chat Restan dos subs Que regalaron Ayer regalaron cinco subs Restan dos chat Aprovechen, aprovechen A ver Uno Dos Tres Dime Dame algo bueno Please Dame algo bueno Please 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 Por lo menos Esa cosa Blanca Ay Ojalá Nos dé esa cosa Blanca A ver Que nos dé una cosa Blanca 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 Uy no Hola Eli Gracias José Hola Iron Va Que es Caso Soy de México Eli Bienvenido Que bueno Que ya regresaste Toca otro tiro Otro tiro De uno Uno Dos Tres A ver A ver Si nos sale Algo chido Que nos toque La cosa Blanca 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 No Nos quedan Cien diamantitos Para gastar Recuerden que Podríamos gastar Solamente Mil Solo Solo Mil Cosa Blanca Cosa Blanca Cosa Blanca Cosa Blanca A ver Que nos salga La cosa Blanca Ojalá Y nos salga La cosa Blanca Bueno Es un toque En blanco ¿No? Token Token Please Ya le explican Ya están Los angelicales Pero dice No Dani Déjate tu pelo Se te ve bonito Así Así me lo quiero Cortar Mira así De cortito Pero me voy A arrepentir Mejor Mejor Nada más Me lo Me lo Me lo Me lo Me lo Me lo hago Así Con la tenaza Digo La plancha Cosa Cosa Blanca Cosa Blanca Cosa Cosa Una cocinada ¿Yo para qué Quiero eso? Estoy Enojada No me salió Esa cosa Que les dio Siento que Los llamantes Me gasto Gasto Y no me bajan A ver Vamos a darle De a uno Una Otra vez Este pantalón Veo Estoy Estoy harta Estoy harta Estoy harta Toca otro tiro De 19 Tiro De 19 Elie Mendes Envió 50 estrellas Hola buenas noches Después de mucho tiempo Regreso a verte Elie Mendes ¿Qué onda perdida? Ya llegó En la ¿Qué más Te ha querido? ¿Cómo va esa canción? Pero te dedico a la de ¿Qué onda perdida? Gracias Elie Por esas 50 estrellitas Y bienvenido Ya se te extrañaba A ver Toca el tiro De 19 Una Dos Tres Chan 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 Si es cierto Ya mejor ya me saco la UMP Es verdad Es verdad Es verdad Ahorita ya mejor hay que dejar esto Y vamos a sacarnos la UMP Vamos a gastar los tiros que me quedan en la mochila De 1 es bueno Se gana algo Cristian Ya mira Ya me salió cosas súper chidas A ver si nos sale Esperemos si nos salgan los debatos Ojalá y nos salgan los pantalones de bato Ojalá 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 Genaro Bienvenido Genarito Dice Tú no recargas nada Axel ¿Qué no ves esos 10 mil diamantes? ¿O qué Axel? A la va que es A ver Vamos a darle a ver si Ojalá y nos salga ese coso blanco Chat Hagan chonguitos para que nos salga ese coso blanco Chonguitos chonguitos para que nos salga ese coso blanco Una Dos Tres F No, no salió el coso blanco Ay, se me ve bonito así el cabello Ven, así como tengo acomodado el cabello se me ve bonito Así hubiera empezado mi estreno No con los dos mechones que tenía hace rato Ten, 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 ten Ten, ten, ten gracias, no, no como crees, no, está buena la oferta, pero pues no de todo corazón la rechazo a ver, vamos a dar otro tiro